Señoras y señores, bienvenidos todos a un episodio más de La Esquina Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse. Y si no estás suscrito ni insuscrita, no es realidad y así te amaremos toda la vida. Activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios a tiempo. Así que, nada, de verdad muy agradecido por cada like, por cada suscripción, cada comentario. Y eso de verdad me hace muy feliz. Y también mi equipo de trabajo, así que mil gracias por estar ahí. También estamos en Spotify, si te gusta escucharnos en audio, pero también hay opción de video en Spotify. Si te gusta esta plataforma, ve allá y consuma esos contenidos. Y si quieres seguir apoyándonos, puedes calificar el podcast con cinco estrellas y así seguir posicionándonos en ese hermoso lugar y plataforma. Así que mil gracias por estar ahí. Bueno gente, como les digo, nosotros en este podcast siempre nos caracterizamos por traer tanto artistas consolidados como artistas que vienen haciendo un gran trabajo, que son nuevos, pero que de verdad aman hacer lo que quieren. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy nos visitan desde Francia, un país que quiero mucho, un país en el que estoy ligado y que viví. Así que nada, quiero que recibamos a este artista con un fuerte aplauso. ¡Ben Prado! Hola a todos. ¿Cómo estás mi hermano? Bien, bien, y tú gracias por la invitación. Hermano, bienvenido. Hace un año fue que te conocí. Sí, creo que es el año pasado. El año pasado, sí, para tu carnaval. De hecho, estaba en la época del carnaval. Y viniste aquí con los amigos Fari Alex, con este combo de artistas. Y nada, siempre con una buena energía, siempre has estado ahí y viendo tu crecimiento profesional en la música y también, sobre todo, tu amor por Colombia y por Barranquilla. Así es. Pues, ¿sabes? Hace como seis, siete años hice como un intercambio en la norte y tal. Y no conocía, pues, América Latina y todo eso. Pero, no sé, en Quilla uno se enamora de Quilla, tú sabes. Sí, ¿cuánto tiempo viviste aquí? Viví como un año. Era como una doble titulación. Me gradué de la norte. Ok. Era administración de la empresa. Pero, no, me enamoré, pues, de la vibra que tiene esta ciudad. Ok. Y una pregunta. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Siempre fue a la música? ¿Te dedicaste o cómo empezó esta pasión? No, hace como, ya va a ser como casi tres años. Ok. Yo tenía una historia de amor muy pesadita. Ok. Y estaba como en Tusa. Ok. Y para sacarme de la Tusa empecé a meterme en la música y de todo ahí empecé. Ok. Y, ¿cuáles fueron los primeros referentes? Me imagino, yo conozco algunos en Francia, pero fueron en Francia o ya veías la música latina como referente también. Pues, toda mi vida me gustó la música y tal, pero en Francia el estilo es más como el rap, tecno y todo eso. Me gusta, pero es diferente. Y cuando viví acá, descubrí la champeta, el vallenato, la salsa, el reggaetón. Ok. Y entonces ya me puse, ya me enamoré tipo de Fade, de Blaze. O sea, artistas así, ¿me entiendes? Claro. Y ahí empezó el amor por eso. Y la conexión. Exactamente, exactamente. O sea, todo empezó desde la Tusa, pero no quería como quedar en un tema de dolido y tal. Quería también compartir las buenas vibras y traer esa vibra a Francia en la rumba. Ok. Porque en discoteca es como, sí, más comercial, tecno y todo eso. Y quería traer el reggaetón, entonces meterle sabor en francés en el reggaetón. Claro, qué bien. Bueno, y rapeas y cantas en francés, pero también lo haces en español, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, mezclo los dos. En general intento estructurar como mis canciones, hacer un verso en español para decir, mira, yo ya le meto un poquito el sabor de acá, como puedo, ¿sabes? Y en francés. Ok. Bueno, para que sepas algo, estamos en este lugar que se llama La Sala Music. Este es un lugar donde personas y músicos como tú pueden venir aquí a ensayar, pueden hacer todo y de verdad vayan a sus redes sociales y aquí salen en pantalla para que si eres músico, tienes una banda, lo que quieras, vengas acá a La Sala Music a ensayar o hacer tus mejores covers en este lugar. Hermano, bueno, entonces, llegas a Colombia, a Barranquilla, visitaste otras partes de Colombia, ¿cierto? Sí, un poquito, un poquito, pero cuando yo estaba de intercambio acá, yo tuve como una experiencia diferente de los demás de mi amigo, compañero. Ok. Porque yo apenas llegué a mi amor, de una pela ahí. Ah, de la mora hasta aquí. Sí, exacto. Entonces, mis amigos viajaron un poquito por Colombia, pero yo vi como el ambiente de los pueblos. Me fui tipo en Campo de la Cruz, el cincelero, cince. Ok, ok. Es bacano. Entonces, te fuiste un poco más rural, la Colombia más profunda. Sí, exacto. Y también conocer un poquito más, y lo que me gustó también, y por eso que amo tanto Colombia, tipo, qué es la cultura también en la familia, con los tíos, los primos, todo eso. ¿Qué diferencias hay, digamos, en ese aspecto con Francia? Explícanos, bueno, yo sé poco, pero digamos, explícame tú, desde tu perspectiva, qué diferencia hay entre, pues, la familia en Francia o los comportamientos en Francia con los de Colombia. Pues, vamos a decir sobre el comportamiento tipo general de la gente, y más en París, porque después cada ciudad, sabes, tiene como un poquito su cultura entre comida. Pero en París, sabes, la gente es muy fría, muy seca, y todo eso. Mientras que acá la gente es más alegre, como te vas en el taxi, y todo bien para allá. O sea, te hace como amigo, ¿me entiendes? Claro. Te hace como cule llave ahí de la persona, ¿me entiendes? En París, apenas preguntan a la hora, no te miran, y todo eso, pues. Ok, ok, claro que sí. Sí, sí, yo, aquí haciendo un paralelo, pues, la gente que sigue el podcast y me sigue a mí, sabe que vive en París, entiendo lo que dices, además que está mi hermosa esposa aquí atrás, que es francesa también. Salud. Y, 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 y nada, he aprendido un poco de su cultura, sé que París no define lo que es Francia total. Exactamente. Y que cada región tiene sus, sus cosas bonitas y diferentes. Exactamente, pero, ¿sabes cómo París, yo pienso de mi punto de vista, cómo es la capital, toda la gente se va para el trabajo, entonces se vuelve como en la rutina. O sea, ves como el metro es muy bien, o sea, todo va muy rápido. Claro, claro. Más el tiempo. Claro que sí. Sí, son, son grandes capitales que al final es complicado, es como decir Bogotá y Barranquilla. Me imagino que es lo mismo. Son dos extremos totalmente. Bueno, ¿y tú ya hablabas español anteriormente o dónde lo aprendes? Pues yo, la verdad, yo pues en la escuela tenía como clase de español, pero siempre fue malo en español y nunca pensé que iba a hablar el español. Y pues llegué acá y me tocó aprender porque yo sé inglés, pero no tanto, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo me comunicaba? Entonces, en la universidad empecé a escuchar, enfocarme y tal, después me a la rumba, el trago, me sacó el tímido y ya, abrí ya. O sea, ¿en un año aprendiste español prácticamente? Sí, más o menos en como dos meses podía entender bien. Ok. Tipo como, no sé, 80% de la frase, pero entendía el sentido. Y te pasó, por ejemplo, aquí, que aprendiste el español aquí en Barranquilla o en la costa, que nosotros decimos costeñol. Así es. ¿Cómo fue si pronto, si vas a España y hablan de otro acento, ¿te costó de pronto entender otros acentos? Sí, depende. España está bien. Es más tipo Argentina, que no estoy acostumbrado a unas palabras de che o no sé cómo. Está tiene un acento ahí, ¿me entiendes? Sí, 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 tiene diferencias. Pero bueno, digamos que tú, a nivel de la costa, entiendes todo el léxico. Sí, ya yo empecé a hablar más o menos bien como en cuatro meses y el costeñol en seis meses. Como, ay, mi llave, todo bien. Ah, claro. Qué bien. No, pero bueno, eso de verdad a nosotros nos alegra mucho porque que personas de afuera vengan y valoren la riqueza cultural que nosotros tenemos, nos hace sentir felices. Y de verdad, qué chévere que tú viniendo, digamos, tan lejos, al otro lado del mundo, le tengas un cariño muy especial a Colombia y a Barranquilla. Pues es que sabes, yo también lo que trato en mi música y tal, más que, o sea, yo tengo un mensaje en mi música, es siempre como guardar fe en el amor, aun si te pasa cosas oscuras. Pero también el segundo mensaje que intento mostrar es mostrar lo que es realmente Colombia al mundo y más tipo a mi país. Porque en mi país tiene como un poquito de estereotipos sobre Colombia. Saben Netflix, piensan que son como peligrosos, todo eso. Y que no es eso Colombia. Claro. Es por eso que llevé a mi mamá porque, ¿sabes? Chévere. Y para mí, París es casi más peligroso que acá. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. La gente, obviamente, no hay que juzgar y partir de la ignorancia. Todos somos ignorantes. Es decir, que no conocemos las cosas. Pero a partir del desconocimiento, mucha gente se lleva, por eso lo que dices tú, los estereotipos. Sí. Entonces piensan que, obviamente, hay razones por qué, pero no es total que Colombia es narcotráfico, que Colombia es droga, que Colombia es prostitución, que Colombia son drogas. Y, bueno, puede que una historia sea así, pero digamos que personas como tú hacen que la gente de tu país perciba otra Colombia. Y es muy bueno eso. Entonces, qué chévere que tu filosofía musical sea esa. Sí, es que para mí, yo de mi experiencia propia, pues, yo sé que me trae mucho Colombia. Pues, en mi crecimiento personal. Yo tenía como mi mentalidad de francés, de Francia. Y cuando yo vivía aquí, o sea, yo tomé una otra cultura, hice una mezcla y recorré los más buenos de los dos lados. Y Colombia tiene como una energía muy bonita. Claro, totalmente. Gente, plantearte volver a Colombia, ¿ha estado dentro de tus sueños volver a radicarte acá? Pues, me gustaría, pero sabes, es que yo, aparte de la música, también trabajo como consultante estratégico. Ok. En el sector del pago y del banco. Ok. Y vamos a decir que en mi trabajo es más difícil por el tema también de la plata, que tengo que hacer mi carrera. Pero sí hay una oportunidad de una, voy para... Vas para eso. Sí, así es. Ok. Y cómo haces para combinar esas dos pasiones tu carrera, que es la consultoría de finanzas, podría traducirlo, no sé si es la traducción literal, con la música, que es arte, que es como que mucho menos, ¿cómo decirlo? Como mecanizado. ¿Cómo haces para que puedas convivir con las dos? Es que, de verdad, yo los dos me traen algo. Tipo, en mi trabajo yo estoy más como haciendo estudios de mercadeo para prever las tendencias. Entonces, tengo como que estar pendiente del mercado de los consumidores. Y eso también me ayuda full, pues, a llenar mi música. Y lo que intento hacer es darle todo el día, hacer música cuando me despierto, cuando me voy a dormir, y manejar a los dos. Claro. Oye, dentro de tu catálogo musical has hecho electrónica, has hecho urbano, creo que champeta también, si mal no estoy. Sí, sí. ¿Cómo llega una persona que trabaja en consultoría bancaria a enamorarse de un género tan propio como la champeta, por ejemplo? Pues, es que yo intento, como sabes, hacer música con pasión, con mi corazón. Y yo, cuando vine a Barranquilla, pues, me encontré la champeta y me diré, no estoy como, ay, me quiero meter en ese género, quiero hacer lo que me gusta, ¿me entiendes? Y después veremos cómo el imagen artístico, cómo se va creciendo, ¿me entiendes? Pero quiero hacer todo lo que necesito, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, tus amigos, la gente cercana, la gente que te escucha o que te conoce, ¿cómo les has explicado, cómo les explicas lo que haces y cómo ellos, pues, han adoptado o han visto ese amor musical que tienes? Pues, al principio era como, ¿ese man qué le pasa? Pues, ¿por qué se mete en la música? Porque, sabes, es un mundo que es difícil. Claro. Y también la gente tiene como una imagen sobre los artistas que es como un poder, o sea, un talento que nace de, pero para mí yo pienso que todos pueden hacerlo, es como más una terapia. Y después vieron que le metí muy serio, muy cariño en la cosa y vieron como el crecimiento y después me dieron apoyo y yo también intento como poner mis amigos en mis vueltas, contar conmigo para que disfruten juntos, ¿sabes? Uy, es lo mejor, es lo mejor, porque también di como, sabes, show en París y lo que me gusta acá es que es muy diferente el público. Tipo, por ejemplo, en Francia cuando uno se sube en la tarima tiene que probar. Entonces, puedes subir, decir, hola, poner candela, pero tiene que probar con tu canción. Y si haces dos canción y que le gustan, ya te van a seguir la energía y la corriente. Mientras que acá entras todo bien y culebuya ahí, ¿me entiendes? Ok, la energía aquí es más arriba siempre. Sí, exacto, sí. Ok, ok. Entonces, a mí me gusta acá. Ok. Bueno, vamos también a hablar, por ejemplo, al revés. Esa persona que nos está escuchando ahora mismo y que, por ejemplo, quisiera irse a Francia, quisiera empezar una vida allá, así como en un momento lo hice yo, ¿tú qué le recomendarías para ir a Francia? O sea, ¿qué cosas tener en cuenta de la cultura francesa para adaptarte, por ejemplo? No, pues, la verdad, Francia es también de Chévere. Me gusta mucho Francia y tal, pero es más que es una sociedad un poquito más individualista y tal, pero ir con un reptivo, no sé, para estudiar, porque también tiene bastante buenas escuelas, para trabajar hasta una carrera, Europa es buena, no vamos a mentir, ¿me entiendes? Pero no es relajado que se van, que descubren, que descubren París, porque París tiene también como una imagen como súper linda, la catedral, la torre, o sea, todo eso tienen que hacerlo y visitar un poquito y conocer y descubrir. ¿Tú eres parisino o naciste en otro lugar? Yo crecí al lado de París, o sea, es, ¿cómo se dice? En el departamento 77, cerca del Disneyland. Ok, ok. Eso, bueno, en fin, no me acuerdo ahora mismo. Como cerca del aeropuerto. Exacto, sí, sí, por Charles de Gaulle, exacto. Entonces la vida es un poquito diferente, es más como una vida un poquito más de pueblo, pero no tienen que descubrir porque lo que más le van a ofrecer es que se van a mezclar cultura y van a crecer personalmente en el proceso de la vida. Sí, total, en eso coincido contigo, que cuando tú sales de tu país, la mente cambia, la forma de ver cambia. Por ejemplo, en mi experiencia estando en París, fue muy chévere porque conocí no solamente personas de Francia, sino personas de todas partes del mundo y conocer cada una de sus culturas y formas de vida te alimenta como persona. Entonces, eso sí, créeme que es algo que no cambiaría y que siempre está bien aceptado y bienvenido en tu vida. Te pasó también acá, ¿cierto? Me imagino. Sí, yo pues yo cuando aprendí el español, al principio era como, sabes, tú traduces en tu mente, de tu idioma, tal. Y a un momento, cuando ya empecé a soñar en el idioma, es que ya lo sabes. Claro. Y ya intento como pensar como acá, pues, ¿cómo lo aprendí viendo la gente? Ya me pegué un poquito como la mente, ¿me entiendes? Claro. Oye, cuando la gente te veía en las carrozas o en una tarima y que sabían que eras de Francia, o sea, ¿sabían que eras de Francia o con el tiempo se dieron cuenta y como que shock? Pues, es que en general acá depende la gente y tal, pero en general cuando estoy acá como no soy mono, rosas azules, pienso que quizás soy de Argentina y tal. Ok. Pero ya cuando empiezo a hablar y escuchar mi acento como... Francés. Medio costeño y francés, o sea, una mezcla rara, tal. Pero no si después te gusta mucho, porque también intento como, sabes, mostrar a mi país lo que es Colombia de verdad. Entonces, pienso que la gente siente eso también. Claro que sí. No, qué bien. Oye, hermano, ¿cómo te estás visualizando en tu proyecto musical? ¿Qué quieres hacer? ¿Te gustaría también, no sé, ampliar ese radio de público en Francia o te gusta más venir acá y que expandirlo acá? Pues, los dos. Yo de verdad lo pensé al principio cuando empecé como a cantar. Me pongo en francés, me pongo en español, pero pienso que como ya en mi vida, ya soy mitad, mitad, ¿me entiendes? O sea, me gusta tanto el español que el francés. Y mostrar el español en Francia, porque en Francia le gusta bastante el español, el reggaeton, el flor latino, y acá le gusta el francés. Ok. Entonces, vamos a ver creciendo. Yo pienso que es como hacer proyectos ya. Por ejemplo, el jueves hicimos como un rodaje de guaracha. Ok. Le metí, en general, cuando hago una colaboración, le derro el español a los artistas de acá, yo tomo el francés. Ok. Pero hicimos una guaracha. Hoy estaba grabando un guarapo que va a salir el año próximo. O sea, ¿qué viene? Ya, ya para pagar el tema. Ok, ok. Que se va a llamar Coleto. Coleto, ok. Me siento Coleto. El francés, Coleto. ¿Cómo traducirías esa palabra, Coleto, en francés? Pues, sería como de la calle, entonces sería como más de la rue, ¿verdad? De la rue. De la rue, sí. Algo así. Yo pienso... Ok. ¿Y todos tus chanteos, como le dicen, todos tus raps siempre son en francés? Es que yo veo. Es que depende. En general, intento como sacar el flow en español, porque es un poquito más fácil jugar con el español, porque la ritma y todo eso, hay mucho O, A, cosas así. Pero depende. La verdad, cuando lo estructuro, es más el feeling. Ok, eso quizás es mejor que lo digo en francés y todo eso, porque también, ¿sabes? En Francia hay palabras que no podemos usar. No podemos decir, te pongo en cuatro, no sé qué. Ok, ok. Si un francés escucha eso, se dice, hey, se manqué, ¿me entiendes? Ok. Entonces, intento hacer algo más romantico y dependiendo del tema, como lo estructuro después. Ok. Para la gente que no sepa, voy a hacer como un insight aquí. En Francia hay, digamos, dos tipos de rap. Está el rap marseillé, de Marsella, y el rap mucho más parisino, que más del norte. Y cada uno tiene como sus tambores, no sé cómo decirlo, su ritmo, su VPN, que es como en la época que habían dos bandos en Estados Unidos, del este y del oeste. Bueno, algo así parecido. ¿Tú cómo te identificas en el rap francés, por ejemplo? Ah, pues yo, en general, como para mí, el rap es como más, ¿sabes? De la gente de la calle. Yo, pues, pues ya tengo mis gafas y mi goa, pero tengo como una cara, bien, ¿me entiendes? No puedo ser de la calle. Entonces, yo prefiero volver a cantar. Ok. Tipo, normalmente empecé más como con el pop. Tipo, artista, que me preguntabas referente. No sé si conoces a Rafael, que hizo Caravan. Ajá. Es que yo en el lado, monstruo. O sea, ¿sabes? Toda esa vuelta. Sí, sí, sí. Pero yo escucho, pero no me meto mucho, ¿sabes? En ese tipo de música. Claro. Entonces, tú dices que por no ser de la calle, no puedes, no te gusta involucrarte en eso. Se puede hacer, de verdad, se puede hacer, porque hay un artista como Nekfeu y tal, pero es que lo que quería transmitir yo era más como el amor y el reggaetón y bailar, ¿me entiendes? Es que el rap es más mover la cabeza o que el culé flow ahí, súper chévere. Ok. Pero yo quería que la gente se animen, bailen y disfruten. O sea, sí, eres más en ese orden de ideas, el mood latino, por decirlo así. Sí, exacto. Que es más amor, sufrimiento a veces, pero fiesta también. Exacto. O sea, lo que me gusta es escuchar el rap, pero en el sentido, yo cuando canto, tengo dos géneros que son muy importantes. En el género más artístico, pienso para mí que es más como hablar de melancolía, del amor, que sería como variedad francesa. Claro. Pero eso sí, saca todo eso el tiempo, vas a deprimir a la gente. Claro. Y quería como hacer también en personajes de luz y de oscuridad, o sea, la melancolía. Melancolía. Así es. Y la luz, el reggaetón, ya. Vamos para el parche, ya. Ok. Estás próximo a sacar, o sea, estás sacando sencillos, pero te gustaría hacer, no sé, un EP, un álbum completo. ¿Te gustaría hacer ese tipo de cosas? Pues sí, me gustaría, pero sabes que de verdad la música cuesta bastante plata de producir, los rodar, porque hay mucha gente que, pues, están en el proyecto, que sea el que hace la pista. Yo trabajo mucho con un man que está en República Dominicana, que me ayuda a full. Después el estudio, pagar el rodar y tal. Pero sí me gustaría, pero la estrategia que yo hice era más hacer una cascada. Sacar un zancillo, un zancillo, un zancillo, y después todo eso va a ser el EP. Claro. Para ahorrar un poquito de plata. Total. Pero sí me gustaría, sí. Ok, ok. Hay alguien que me quiere producir, yo le hago como canciones todos los días. Qué bien. Oye, hermano, y por ejemplo, otros ritmos latinos como la salsa, como la bachata, ¿te gustaría algún día incursionar en eso, tratar en ese tipo de ritmos? Pues es que bailé un poquito menos la salsa. O sea, sé bailar un poquito, pero no tanto. Y para mí es como algo de cultura, de historia. Entonces, yo, de mi punto, no me quería meter en eso. Tipo, en el sentido reggaeton, pues, se puede mezclar con el francés. La salsa, no sé. Ok. Quizás veremos a ver. Sí, sería interesante, no sé, una propuesta nueva. Sí, sí, puede ser. Porque hay salsa, tengo entendido yo, y les he escuchado que es en inglés. Porque, bueno, en Nueva York, toda esta cercanía. Pero no sé si en francés haya, pero creo que sí. Pero también, no sé de verdad que me acuerdo, hubo un grupo que se llamó DLG, que tradujo y hizo para mí una salsa excelente de La Quiero Morir y Je La Morí. Y quedó muy bueno, y fue un himno aquí en Latinoamérica. Entonces, de pronto, creo que sí podría hacerse por ahí. Sí, hay que ver. Es que para mí, para la salsa, tengo que también seguir como creciendo, mejorando mi voz, mi flow y tal. Porque yo pienso que es más difícil porque hay mucha guitarra, instrumentos. O sea, no es tanto como en el estudio te ponen otro. Tú tienes que sacar tu voz, ¿me entiendes? Claro, claro. Claro, entiendo. Pero, sí. Pero eres de los artistas que todos los días estás aprendiendo y que te gusta perfeccionarte, ¿cierto? Sí, todos los días intento componer. Depende del mood. Tipo en la mañana, a veces durante el trabajo, como tengo mucho teletrabajo, durante el trabajo, en la pausa del almuerzo, ya intento meterle. Y que sea o componer canción mía o hacer cover. Y también tengo como un concepto, tengo el lado de los pensamientos que quiero decir, pero también en los cover intento traducirlo en francés para que la gente pueda aprender francés con canciones que le gustan. Ok. Pero también una cosa que te digo, yo creo que esto de incursionar o empezar a perder el miedo a otro idioma es de valientes. Te lo digo porque, digamos que yo hablo francés, pero yo aún no me atrevió a hacer un podcast ni en francés ni en inglés, que son los idiomas que puedo dominar, por ejemplo. Y tú enseguida estás ahí y estás diciendo. O sea, eso va mucho también en ti, en la confianza que te tienes como artista, ¿cierto? Pues es que no sé, en español yo de verdad tengo aún más confianza que en francés. Porque en francés, ¿sabes? La gente te busca un poquito más, un poquito más así, pero no, acá no, ya. O sea, ya hace lo que siente y vive al día, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú creerías que, por ejemplo, a nivel de letras para la fiesta, para la rumba en Francia, son un poco más cerrados a nivel de letras? Porque, por ejemplo, en el rap yo veo que son muy, dicen cosas de frente, diría yo. Pero no sé si de pronto para otro tipo de géneros sí tienen que convivirse un poco más y hablar menos. Es que yo pienso que depende del artista. O sea, tiene que la energía que manda un artista o su letra tiene que corresponder con él mismo. Y yo me pienso más como romántico, más del alma, química. Entonces, por eso que me metí en ese tipo de letra más. El sabor, el amor, no guardé rancor. Y tú me contaste al principio que estabas enamorado de una chica aquí que te dio una tusa. Hoy en día, nada, no tienes una chica o todavía, por ejemplo, prefieres encontrar el amor en una, no sé, colombiana latina o también no tienes como preferencia. Simplemente te va a sorprender. No, es que yo de mi vida aprendí. Yo pienso como todos. Rubén vacilaba bastante y tal. Pero después encontré el amor. Después caí, me levanté, caí otra vez y tal. Y ya estoy más. Ya voy a llegar como a los 30 años y estoy viendo más para adelante. Y vamos a decir que todas mis experiencias me hicieron que si quiero algo químico del alma que sea sano porque la toxicidad después levanta. Estoy en eso buscando y tal, pero vamos a ver lo que pasa. Sin afán. Exactamente. Es que pienso que hay que elegir, pues, bien la persona de su vida. Por ejemplo, tengo esos dos tatuajes que es una corona de rey y de reina. Si quieres ser un rey, tienes que tener una reina. Porque no puedes construir solo, pero elegir bien una reina, ¿me entiendes? Claro. Sí, se necesita para construir una relación, personas que vayan en la misma sintonía de tu vida. Sí, exacto. Y más que todo, tienes que ser sano porque tu parera para mí es un apoyo de toda tu vida. O sea, te vas a envejecer y todo eso, el físico se va a ir, pero que se va a quedar el corazón y el alma. Y tienes que tener a alguien que puede confiar, que te apoyara. Y si tienes algún problema, te va a ayudar y que sea recíproco. Recíproco, exacto. ¿Crees que en las relaciones sentimentales en Francia son menos tóxicos que nosotros los latinos o cómo lo ves tú? Ay, no sé, acá le gusta mucho el chisme y tal, pero pienso que eso no hay nacionalidad, tú sabes. Yo pienso que, pues, hay historias en Francia que son malas, acá, no, es que depende de la persona y persona. Claro que sí. Y yo siempre, por ejemplo, en mi sencillo gafas, yo, ese es el mensaje que yo diré, como puedes tener como mala cosa en tu vida, algo tóxico, oscuro, pero guarda fe en el amor. Si luchas y perseveras por eso, llegada. Ok, qué bien. Oye, algo que tú digas que te gusta mucho Barranquilla, digamos, no sé si ya comida, un lugar o algo que tú digas, esto me encanta y nunca lo olvido. Es que, de verdad, yo cuando estoy en Barranquilla es como, no sé cómo explicarlo, apenas salgo como tipo del aeropuerto y ya mi sonrisa se activa. No sé si es el calor, no sé si es la energía de la ciudad, pero sí me gusta, por ejemplo, la rumba, que acá es chévere de ir de rumba y tal, los patacón con queso, el sancochito y más después el guayabo, ¿sabes? Claro que sí, después de un guayabo, una sopita, un sancocho. Así es. Qué bien. Te has disfrutado mucho Barranquilla, Colombia, te has disfrutado. ¿O sientes que has aprovechado todo el tiempo que vienes acá? Sí, de verdad. Y de verdad, ese año, porque tú sabes cómo, hace como tres años, Farr y Alex me dieron la mano y le agradezco mucho a ellos, hicieron ese tema Green Party y cada año me estoy subiendo y pues ese año no pare de tarima, emisora, tele y todo eso. Estoy un poquito cansado, pero sí me gusta, ¿me entiendes? No, sí, por ahí te vi haciendo gira de medios, estuviste en Telecaribe, estuviste en CTV, estuviste en la radio. O sea, te ha rendido el tiempo. Sí, y también Farr y Alex me dio Baila a la Calle. Baila a la Calle también. Baila a la Calle es un evento importantísimo en Carnaval. Ahora son tres, cuatro días, sin mal no estoy. Y pues nada, hay muchos artistas nuevos que están llegando ahí y muchos que empezaron ahí y que ahora están consolidados. Qué chévere eso. Qué bacano, te felicito. ¿El año pasado también participaste en alguna tarima o apenas estabas como empezando? Pues sí, el año pasado estaba en alguna tarima y tal, pero menos que ese año. Pero el año pasado que hicimos, hicimos la guacherna, hicimos también Baila a la Calle, pero era más como el invitado de Farré Alex. Y ese año me mostré más como ven para mi persona artística. Ok, ok, excelente. Para este año, ¿qué más viene en tu carrera, por ejemplo? ¿Qué más tienes pensado? Pues ya tengo, por ejemplo, que fui muy productivo. Terminamos ese tema que te hablaba de Guaracha. ¿Y el guarapo que me dijiste? El guarapo, ya lo terminamos esa mañana. Hoy, después de la entrevista, tengo que hacer un rodaje de una canción que se llama El Baigrecito, Champeta Lembo, en un pico ahí. Ok. Que también va... O sea, ya salió en la plataforma, pero no salió el video. Ok. Tengo una noche de carnaval, que es la canción que hice como el año pasado, que se llamaba Un Nuevo a Barranquilla. Y ese año es una noche de carnaval. Y eso es más como hacer el viaje que... No sabes si estás dormido o soñando, te vas a Colombia y ves todo el carnaval, lo típico y todo eso. Mostrar algo bueno a Francia de eso. Ok, claro que sí. Y ya grabé dos nuevos temas. O sea, que ya tengo cinco o seis que... Que están ahí listos para salir. Sí, ya. Ok. ¿Has soñado, por ejemplo, con que estar sacando los sencillos y de pronto se te pegue uno acá, intento que, mejor dicho, venirte acá a radicar un tiempo largo, ¿te gustaría eso? ¿Es un sueño que tienes? Sí, bastante. Es que pienso que cada artista, o pues voy a hablar de mi punto de vista, es también lo que nos hace despertar. Esa de pegar una canción, ¿me entiendes? Porque lucha para eso. Le da duro porque la música de verdad es mucho trabajo. Que sea hacer un rodaje, cuadrarlo, componer, ir al estudio, que todo sea perfecto. Entonces sí se pega y para eso voy. Oye, ustedes en Francia tienen, pues obviamente, su parte, ¿cómo decirlo?, metropolitana del ultramar, que son las islas del Caribe. En Guadalupe, si mal no estoy, tienen un ritmo muy parecido a la champeta, al sucus, a esto. Creo que se llama sucus, si mal no estoy. Ya anteriormente en Francia sí se habían escuchado. Sé que se escucha mucho, pero ya tenía un referente y cuando escuché la champeta lo asemejaste. Exacto. Yo creo que era como en los años, si no estoy, más 2000 que empezó el Zuc y tenía Zuc Denzul, que son los que vienen de la isla. Y yo, por ejemplo, en esos manes estaba, porque, ¿sabes?, me encanta hablar con los taxistas y me explicaron que la champeta no entendí muy bien, pero lo fui a buscar en la isla y lo trajeron ahí. Ok. Entonces, quizás por eso en mi sangre, pues tengo más cerca, o sea, estoy más cerca de la champeta que quizás de la salsa. Claro que sí. Sí, sí. Yo tenía entendido, si mal no estoy, me corredirán los historiadores en los comentarios, que la champeta o terapia, como le dicen, que ese no es un nombre real, venía del Congo y se llamaba rumba congolesa. Y digamos que eran las primeras champetas con guitarra y todo eso, pero obviamente se fue, o África es la cuna de toda la música, y en el Caribe, en las Antillas, se fue como regando y obviamente en Cartagena, aquí en el Caribe, se adaptó lo que se llamaría champeta. Entonces, ahí va. Pues yo sé que cuando, por ejemplo, yo pongo como una canción de champeta y su, ya entiendes como es muy similar. Entonces, después, no sé si viene de África, pero en la isla, pues es una cultura muy diferente de Francia, ¿sabes? O sea, es de Francia, tiene el idioma, pero también tiene su lenguaje, que es el creol, que no hay problema, pues, cositas así, pero es una mentalidad que es mucho más cerca de acá, viven al día, disfrutan, le gusta bailar, le gusta, muy diferente de Francia. Claro que sí. Bueno, hermano, ¿te acuerdas que hablamos hace ratico para entrevistar, para hablar? Y yo te dije, claro que sí, bienvenido aquí. Y de verdad, quiero que te quede claro que bienvenido cada vez que quieras. De verdad, bacano tu energía, tienes una buena vibra. Me parece que lo que te decía ahorita, que las personas se sientan identificadas y valoren de buena forma. Porque hay gente que viene a Colombia y dice como que, ah, sí me gusta, pero a veces no lo hace como de verdad, si no. Y yo he visto que desde el año pasado que te conocí ahora, siempre estás ahí resaltando esa cultura y de verdad, qué chévere que haya personas de afuera que también vean cosas positivas porque nosotros a veces somos autodestructivos con nuestra cultura y no queremos resaltar las cosas bonitas que tenemos. Y que venga alguien de afuera y diga, hey, si ustedes tienen cosas muy buenas, me parece de aplaudir y te agradezco como costeño del resto y eso es lo demás. Pues muchas gracias a ti y de verdad por la invitación, está bien, sabes, como conoces también un poquito la cultura de Francia que era chévere como charlar de eso, hablar de eso, pero sí, yo quiero mostrar esa imagen de lo que es Colombia porque es más fácil cuando venimos del exterior ver lo que es bueno y malo porque cuando uno nace en su país que yo en Francia, tenemos un condicionamiento de las cosas y vemos solamente lo malo y eso. Entonces yo estoy para compartir la buena vibra siempre, que bien hermano. Habla mejor español que yo y francés, mejor dicho. Habla muy bien. No, pero eso es de práctica. Ahí vas, ahí vas. No, merci, bienvenido toujours aquí. Bueno, nada, cuando tú quieres tú vienes a París y mi casa es tu casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, merci beaucoup. Nada, síganos en sus redes sociales, ahí está el anillo francés haciendo el ridículo, pero síganos en sus redes sociales a Ben Prat, se dicen francés, Ben Prat, para que lo vayan a seguir y vean toda su discografía, todo lo que está haciendo y de verdad un pelado que viene de Francia, que resalta la cultura de aquí y que bueno, les transmite también su toque francés porque recuerden que ninguna cultura es más que otra, somos diferentes y en nuestra diferencia existe la complejidad bonita de cada cultura. Hermano, gracias por venir. Gracias a ti por todo eso, de verdad. Deseo muchos éxitos en tu carrera, deseo pues volver a verte pronto y nada, esta es tu casa siempre que quieras venir. Déjale un mensaje final a la gente que nos escuchó y nos vio a ese micrófono y a esa cámara que está ahí. Pues yo pienso que en la vida hay siempre guardar fe en el amor, siempre ir para adelante y no preocuparse y disfrutar, compartir, tener fe en la humanidad y todo eso y que te doy todos se cuidan y bendiciones para todos ustedes. Ven, síganlo en sus redes sociales como les dije, también en Spotify, estás en todos lados, ¿cierto? en toda la plataforma. Así que nada, gracias mi hermano por venir. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, señoras y señores. Suscríbanse acá abajo porque así como el señor Ben tiene sueños y nosotros también seguimos soñando para seguir creciendo y llegando a más personas, activa la campana de notificaciones y también estamos en Spotify donde nos pueden consumir y calificar el podcast con cinco estrellas si ustedes quieren. Gracias a la Sala Music este hermoso espacio que tienen todo para lo que necesitan. Este es como el Disneyland de los músicos porque tienen todos los instrumentos, acústica perfecta, una consola maravillosa y ellos tienen grandes instalaciones para que vengas a hacer tu cover, ensayo o lo que quieras con tu banda o grupo musical. Gracias a ellos por eso. Ven para estuvo conmigo, yo soy Andy Alonso, esta es la esquina podcast. Gente, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo episodio. Se les quiere. y nos vemos en un próximo episodio. y nos vemos en un próximo episodio.